Bienvenidos a un nuevo video donde tendrás que escoger el mejor baile. Si te gusta más el baile de Sol Aventurera o si más bien te gustan los bailes de Renata Puentes. ¿Estás listo para este video? Pues genial, comencemos. A ver, ¿cuál de estos dos videos te gusta más? ¿El de Sol Aventurera o el de Renata Puentes? Genial, continuemos. ¿Qué calificación le das a estos dos videos? Al de Sol, ¿qué puntaje le das? Y al de Renata, ¿qué puntaje le das? Excelente, ¿quién de las dos ganó? Muy bien, sigamos. Elige el video que más te gusta. Si te gusta más el de Sol Aventurera o el baile de Renata Puentes. Seguimos. ¿Te gusta más el baile de Sol Aventurera o más bien te gusta el baile de Renata Puentes? ¿Quién crees que baila mejor? En este momento debes escoger un baile. ¿Te gusta más la dupla de Sol con Celeste o te gusta más la dupla de Renata Puentes? ¿Ya te decidiste? Pues es el momento de votar. Si te han gustado más los bailes de Sol Aventurera, tienes que darle like a este video. Pero si te han gustado más los de Renata, es un doble like. Listo, a votar. Genial, si ya lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este.